Tuve amores en San Justo, y también los tuve en Tres Fácil, y también los tuve en Galente, y un poquito más abajo. Y a la luna, a la luna de enero, y a la luna le faltan los ceros, y a la luna, a la luna de mayo, y a la luna le faltan los gallos. Pero no lo tengo aquí, tengo amores, tengo amores, y pero no los tengo aquí, con los ojos no los veo con el pensamiento, y a la luna, a la luna de enero, y a la luna le faltan los gallos. Y a la luna, a la luna de mayo, y a la luna le faltan los gallos. Van rechubando, los mozos por la fragua van rechubando, Sanabresona, chamantes, sanabresa, sanabresa, Sanabresona, tería de ser tuas, Sanabresa toda. Chamantes, sanabresa, sanabresona. Unas cuas otras, corre de bailar mozas, Unas cuas otras, que no queremos mozos, rompe las botas. Corre de bailar mozas, unas cuas otras. Van rechubando, los mozos por la fragua van rechubando, Van comas lavanda y las que andan lavando, Los mozos por la fragua van rechubando. Sanabresona, chamantes, sanabresa, sanabresona. Debería de ser tuas, Sanabresa toda. Chamantes, sanabresa, sanabresona. Unas cuas otras, corre de bailar mozas, Unas cuas otras, que no queremos mozos, rompe las botas. Corre de bailar mozas, unas cuas otras.